Estamos aquí en la sala Teatrito del Museo Interactivo Mirador, presentando la sesión práctica y experimental del Laboratorio de Mediación en Espacios Culturales de la Universidad de Chile. Se encuentran conmigo los estudiantes que participaron en esta actividad, prepararon una mediación muy interactiva, donde nos quisieron contar un poquito los fenómenos cotidianos relacionados con la naturaleza del sonido, y sobre todo con la música. Es bastante interesante, muy bueno en el sentido de las distintas carreras que hacen este curso. Es un curso que nos enseña a mediar, ser como mediadores culturales, trabajar con gente y estudiantes de otras carreras, como que nutre mucho el trabajo de uno. Y acá en el MIM fue interesante ver la reacción de las niñas, porque como el entusiasmo que ponían, la curiosidad infinita que tenían, era un entusiasmo que se contagia a uno. Es una experiencia muy distinta a lo que estamos acostumbrados en estudiando Derecho, porque no se interactúa de esta forma con los niños, y fue una experiencia muy bonita aprender también de ellos, y que nosotros también podamos compartirles conocimiento que les va a servir, por ejemplo en el colegio, para conversarles a sus amigos sobre cómo funciona el sonido. Estamos muy contentos por el resultado, y también los dejamos muy invitados a que vengan al Museo Interactivo Mirador. Excelente, excelente, un taller muy interactivo para los niños, fue de fácil interacción con cada uno de los instrumentos, por lo que el aprendizaje se hizo mucho más sencillo para ellos. Bueno, me gustó, yo aprendí varias cosas, la vibración, cómo se propaga, por decir así, y varios instrumentos cómo se usan. ¡Suscríbete al canal!